En esta oportunidad me encuentro en Nuevo Cuscatlán, lugar donde salta a la luz pública un personaje político. Me refiero a Nayib Bukele. Esta fachada le pertenece a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, donde la última gestión como alcalde la hizo el empresario Nayib Bukele. En esta oportunidad quiero yo compartir en videncia cómo es Nuevo Cuscatlán, bajo la perspectiva neutral y objetiva de Jason Galvez. Es la primera vez que yo me encuentro acá, en Nuevo Cuscatlán, y quería compartir con todos ustedes qué es lo que yo he visto en televisión y qué es lo que realmente es la realidad al estar acá, viviendo la experiencia acá en Nuevo Cuscatlán. Apenas tengo un par de minutos de haber llegado y algunas cosas que he visto bien, otras que no, pero ustedes dirán lo mejor. Acá después voy al costado occidente de la alcaldía. Acá estamos viendo que es una casa de artesanías, donde me imagino que hay muchas cosas que puedan hacer los artesanos y los que visitamos por primera vez. Acá en Nuevo Cuscatlán me imagino que debe de haber algo, pero por el momento solo veo es que hay como lo que es cocina, no sé, pero estoy viendo acá. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero sí no me llama mucho la atención entrar. Ahorita lo que yo quiero, estoy sobre la tercera calle oriente y quería compartir con todos ustedes lo que es unas imágenes de Nuevo Cuscatlán. Como pueden ver, me siento bastante cómodo, tranquilo, seguro y quería documentar esto, la herencia que dejó Nayib Bukele. Y aquí podemos ver que quizás están en lo que es en el marco de las fiestas patronales. Disculpe, ¿ya terminaron las fiestas? No, aún no. ¿Cuándo comienzan? Supuestamente el sábado termino. Ah, o sea que estoy ahorita entre medio de la fiesta ya. Por ahí sí. Bueno, muchas gracias, que lo vean bien. Bueno, según nos comparten acá, estamos en las fiestas patronales de Nuevo Cuscatlán y acá tenemos a una doña. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí tristeando porque no se vende acá. No se ha hecho todavía la, como se llama, la primera venta del día, no la ha hecho todavía. No. Pues vaya, vamos a hacer algo. Regáleme una corita de... De seda. De seda, por favor. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Elia Linares. Elia. Elia Linares. María Elia Linares. ¿Y usted siempre viene a vender acá? Aquí vivo. Ah, aquí vive. Y me trae la venta de allá del almendro. ¿Del cantón el almendro o caserillo? Caserillo. Ah, ya. Caserillo el almendro. Ok. De seda. De seda, por favor. Fíjese que aquí ando turisteando y ando conociendo por primera vez Nuevo Cuscatlán. No conocía. No, no conocía. Mire, y el patrón de acá, ¿cómo se llama? San José. ¿San José qué? San José. O sea que recientemente que se celebraron las fiestas de San José, ¿ustedes también las celebraron acá? Sí, la semana pasada. Ah, sí, así es. Entonces ahora es la semana de la alcaldía. Ah, ok. Una semana religiosa y otras... Y una de la alcaldía. Ah. Sí, ellas son religiosas también, pero hoy es la semana de ellas. Ok. Le dicen la semana cívica. La semana cívica. Y la semana religiosa, ¿cómo le dicen? La semana religiosa. Ok. Y mire, ¿qué de atractivo me puede, yo que vengo por primera vez acá, qué puedo ver acá de turístico para yo poder divertirme hoy en el día? En las tardes se pone alegre aquí. ¿Qué hay en las tardes? Sí, que vienen a tocar, la lavanda y la gente que se aglomera a verla, a los payasos, a las diversiones que hay más en la tarde. Ah, ya. Pero el día sí pasa. Así, tranquilito como ahorita. Tranquilo, sí. Y el clima así es de fresco como lo estamos... Sí, aquí es fresco, helado. Vaya, qué bien. Que nosotros te da, ya sentimos helado. Mire, usted que ha vivido muchos años por acá, ha sentido la diferencia hoy de esta administración que dejó Nayib. Sí, se siente el cambio. ¿De veras? Antes, no, antes no era así, de alegre. Era un pueblito... Ah, una, una semana que celebraban a San José, ya estuvo. Ya estuvo. Hoy no, y lo han rescatado. Hoy se ha alargado con la semana esta de la alcaldía. Está más alegre. Ah, qué bien. ¿Y usted conoce personalmente a Nayib? ¿A quién? A Nayib Bukele, al que fue alcalde de acá. No. No, nunca lo pudo ver. Ah, ya le iba a decir que si metíamos su botella aquí, pero lleva al agua, a ver. Sí, no importa, ya la vamos. Muchas gracias, oiga. Feliz día y bendiciones. Ahí está la corita, mía. Una sola carga, mía. Sí, muchas gracias. Me va a dar con el dinero. Que le vaya bien en su negocio, le voy a decir. Bueno, compartiendo la experiencia acá, podemos ver, este es uno de los nuevos proyectos que hay acá, donde gente empleada está dando su mantenimiento de limpieza a las nuevas instalaciones. Creo que este es el parque central que hay acá. Entonces, este es el edificio que ha publicado Nayib. Por el momento, yo no veo ninguna actividad, lo veo un edificio vacío, solo. No sé si más adelante realmente va a haber, o tal vez porque estamos en la semana de la municipalidad, es que no está en funciones. Pero sí, está como una crítica objetiva. El edificio está muy moderno, muy atractivo. Pero recordemos que la razón de ser realmente un edificio no hace nada, sino lo que se hace adentro de un edificio. Así que podemos ver acá. Saludos a todos aquellos de la comunidad de Nuevo Cuscatlán que van a ver este video a través del canal de Jason Galvez en YouTube o las redes sociales de Facebook que me pueden encontrar. Acá tenemos lo que es el juzgado de paz del Nuevo Cuscatlán. Y aquí estamos viendo como que sí es la parte de usos múltiples o la plaza de usos múltiples. Pueden ver el tipo de piso que han ocupado de acorde a las necesidades de un piso exterior que no sea resbalizo en época de lluvia, que se pueda drenar bien el agua. Podemos ver acá un anfiteatro, se puede decir, al aire libre, donde se pueden ofrecer conciertos, discursos, cualquier tipo de actividad cultural, cívica o religiosa. Muy buena, muy buen proyecto, muy buen diseño. Y podemos observar acá que tendrá una capacidad mayor a unas 500 personas o mil. Los árboles los acaban de plantar, por eso es que están así. Pueden ver el logo que ha distinguido ya a esta administración municipal, que es la N de Nuevo Cuscatlán, con el color celeste. Podemos ver acá lo que es las sillas, muy bien diseñadas. Y prácticamente me imagino que hay otros segmentos de acá para otro tipo de uso, de utilidad. Así que estamos viviendo acá la experiencia, la primera impresión de que es visitar Nuevo Cuscatlán, sus obras, su gente, sus culturas y tradiciones. Bueno, déjenme compartirles que ellos celebran el mismo santo que San José Quetzaltepeque, ciudad natal de Jason Galvez. Y quería compartir con ustedes esta experiencia única, que me siento realmente tranquilo, seguro de sacar mi teléfono, de andar tomando estas imágenes y sin sentirme amenazado. No he encontrado basura, como pueden observar, el piso, el suelo está muy, muy limpio, se puede decir. Hay un orden. Pueden ver también los depósitos de basura, que también están continuamente en mantenimiento. Y pueden observar acá, también parte de lo que es un molino. Estamos acá, como les repito, en el casco urbano, en la parte central de Nuevo Cuscatlán. Acá podemos ver prácticamente lo que es la zona central del parque. Desconozco la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad. Pero sí, lo que puedo ver a primera mano es una transformación. Se nota que ha habido cambios, cambios verdaderos, que nos gustaría que no solo en estos pueblos hubiera, sino en otros lugares. Acá voy a enfocar lo que es la fachada de la iglesia. Desconozco cuál es el nombre de la iglesia. Pero sí, también tenemos este otro edificio. No sé si es librería, biblioteca, no, desconozco. Pero lo que les puedo decir que sí, es un lugar muy acogedor. Un clima agradable, similar a Santa Tecla. Acá tenemos lo que es la fachada de la parroquia de acá, de Nuevo Cuscatlán. Ahí sí me tiembla la mano es porque, me disculpan que ando un poco agitado. Y no lo estoy haciendo con mi cámara habitual, sino que con un teléfono. Pero sí, quería compartir con todos ustedes esta experiencia. Un saludo a todos los de la comunidad que se identifican con este pueblito, que está muy bonito. Me recuerda a Nejapa, cuando estaba la administración de René Canjura. Pueden ver que todavía hay publicidad de la recién campaña. Quien quedó a cargo de esta administración es Michel Sol, que va a seguir las obras que ha dejado Nayib Bukele. Así que termino este video para gusto mío. Mi privilegio es estar acá, en las tierras de Nuevo Cuscatlán. Hasta la próxima con nuestro video reportaje. Me siento llevándoles un poquito de los pueblos de nuestro querido país El Salvador. Acá, para finalizar este video, quiero compartir esta imagen del bus que conduce, me imagino, a San Salvador, hacia Santa Tecla. Me refiero, la 150, que lleva lo que es a Antique, de Nuevo Cuscatlán, hasta Santa Tecla. Así que con estas imágenes, me despido, para todos ustedes, Jason Galvez, hasta la próxima.